No quiero lastimarlos, Flash, y no lo haré, si te rindes y me dejas que te asesine. No, tú robaste mi velocidad. Otro truco que aprendí de mi doble de la Tierra 90. Si fuera tuyo, me quedaría abajo. Hola, niño. Llega este tiempo. No, dejaré que termine así. Yo necesito más velocidad. ¡No! ¡Ya basta! No hasta que sea el hombre vivo más rápido. ¡Entonces voy a ser el héroe, Flash! ¡Por Dios, esa luz! Es una fractura temporal. La línea temporal se deshace. Flash. Si Eddie quiere más velocidad, irá a la fuente. La fuerza de velocidad negativa. Pero si sigue absorbiéndola... Se sobrecargará y va a morir. Al igual que Tom. Hay relámpagos por toda la ciudad. Eso significa... La línea del tiempo se está rompiendo. ¿Cómo detenemos a Eddie? Es el avatar negativo de la fuerza de la velocidad. Y la forma de derrotarlo es dejar que se destruya a sí mismo, igual que el anterior. Bien, pues vamos a hacerlo. Eddie es un héroe. Eddie sacrificó su vida para poder detener a Tom. No lo dejaré morir de nuevo. Entraré a la fuerza de velocidad negativa. Ah, creo que salvar el universo es mucho más importante que un solo hombre. ¡Mi esposa está en el hospital a punto de dar a luz a nuestra hija! ¡Solo intento salvar la línea de tiempo y la vida de Eddie! Hijo, aunque suene difícil... ...podría ser realmente imposible. No lo acepto. Pudo meterte en la fuerza de velocidad negativa. ¿Pero qué harás una vez que estés ahí? Evitar que Eddie acabe con su vida. Eso no funcionará, porque simplemente elegirá un nuevo avatar. Entonces, ¿qué debo hacer? Tienes que cambiar su punto de vista. ¿Y qué hago? Las fuerzas negativas están en guerra con nosotros. Siempre lo estarán. Nos presionan y nosotros a ellas. Nos hacemos más fuertes y ellas también. Así es como funciona el equilibrio. Parece un siglo interminable de violencia y muerte. ¿Y tú crees que no lo sé? ¡Kion! Durante los últimos nueve años, he visto a personas a las que amo sufrir y morir. Quiero un mundo mejor para mi familia, para todos. Pero no sé cómo hacerlo. Y si hay otra forma de avanzar. Cuanto más abrazo lo que realmente soy, más veo el orden natural de las cosas. Dices que el equilibrio es violencia y muerte. Pero no tiene por qué ser así. La naturaleza es algo más que equilibrio. Se trata de coexistencia. Todas las cosas viviendo juntas. No en conflicto, sino en confianza mutua. Kion, cuando enfrenté al último avatar, yo desistí. Dejé de luchar. Tomo lo hizo. Quieres coexistencia. Pero lo siento. Es imposible. Entonces tienes que creer en lo imposible. Porque es la única forma de crear un mundo mejor. Fútbol. 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 Oanten. Fútbol. Gracias por ver el video.